Iban a hacer ocho días de lujo recorriendo Asia a bordo del crucero Diamond Princess, pero el coronavirus truncó los planes de los pasajeros. El barco está anclado en la bahía de Yokohama, Japón, tras confirmarse que 10 pasajeros son portadores del coronavirus de Wuhan. Los 2.700 pasajeros y más de 1.000 tripulantes han sido puestos en cuarentena y los infectados han sido trasladados a un hospital. En el Diamond Princess viajan ciudadanos de 56 países que ahora solo pueden esperar en condiciones muy distintas de las que imaginaban. El primer día de cuarentena en el mar ha sido interesante. Todavía no podemos dejar nuestros camarotes. Estamos encerrados todo el día. Por la mañana recibimos una bebida caliente. De lo contrario, solo agua embotellada. La comida es bastante diferente de la de antes. Esto se ha convertido en un viaje extendido de dos semanas. Pero ya no es en absoluto un viaje de lujo. Esto es como una prisión flotante. En el puerto de Hong Kong fue inmovilizado otro crucero. Tres personas que habían viajado en él estaban infectadas con el coronavirus. Tres miembros de la tripulación presentaban fiebre y fueron hospitalizados. Los pasajeros critican la falta de información. Si hubiera sabido de las infecciones, nunca hubiéramos abordado en primer lugar. Ahora tenemos mucho miedo. No hacen nada. Solo nos hablaron por megafonía para pedirnos que descansemos y durmamos un poco. En China, más de 24.000 personas se han infectado y casi 500 han muerto de esta neumonía viral. Por ahora, no se prevé el fin de la epidemia. Los expertos chinos estiman que el brote podría llegar a su punto máximo entre 10 y 14 días. Gracias.